Yo sé que están cansados de siempre escucharme hablar de México, pero hoy noté algo que dije, wow, esto no pasa en Estados Unidos. Por ejemplo, hoy estábamos comiendo yo y mi amigo y noté que ya teníamos ahí como dos horas sin ya estar comiendo nada y habíamos acabado y nunca nos trajeron la cuenta. Y en Estados Unidos o en Los Ángeles, California, es como que te traen la cuenta los meseros automáticamente. Cuando ven que terminaste es como aquí está, no hay prisa, pero aquí está. Como que todo sea prisa y en México es como que tómate tu tiempo cuando tú termines y tú quieras y tú estés listo, nos pides la cuenta. En México se disfruta todo, es como más tranquilo. Aunque yo esté en Ciudad de México, una ciudad súper, súper rápida, de todos modos, la diferencia entre dos ciudades muy, muy rápidas, Los Ángeles y Ciudad de México. En Ciudad de México es como que está bien disfrutar, no hay prisa y me gusta eso. Ok, bye.